¡Oh, oh, oh, oh! De comienzo, dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Aquí tenemos a dos grandes jugadores para seguirlos de cerca, para no apartarle la mirada a Marito, porque estos son de aquellos que definen partidos. Realmente son dos jugadores muy importantes, la hinchada los quiere y los entrenadores también. Viendo la alineación de este equipo, yo creo que uno puede estar en condiciones que van a intentar presionar. El primer minuto es que tienen primero los jugadores y luego la actitud para quedarse ahí arriba, recuperar pelotas muy cerca del arco contrario. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego en América. Hoy van a formar con un 4-4-2, con los dos delanteros a distintas alturas, quizás uno más abierto, uno más cerca, también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. Ya se mueve el balón y ya lo saben, nos ponemos las pilas si quieren. Fácil recuperación del balón. Sánchez. Aguilera. Hermosa asistencia y peligro. Gran cintro. Era bueno el cintro, no lo aprovecharon. Despija la pelota y se jugará desde el córner. ¡Fuera! 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 La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Guido Rodríguez. Balón al poste lejano. Gran molea si lo clavaba en la etapa de diario. Hacer podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Rodríguez. ¡Fuera! 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 Seguimos con el partido 1 a 0. ¡Fuera! La entrada, la pelota al costado. ¡Fuera! Reino con la pelota. Y después de la entrada, la pelota lateral. Desde ahí la quiere meter. Ahí va la pelota en el área. Rodríguez. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¿Será que se viene el gol ahora? Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan, esperando el espacio. Esta es posición adelantada. Rodríguez. Silso Ortiz. Layun. Silso Ortiz. Rodríguez. Rogelio Furemoni. Grompossi puede ser. Gronsincro. Acá no me arriesgo para nada, dijo el arquero. Corner. Corner al corazón del área. ¡Gol! ¡Gol no va! Ahí lo tiene en el partido Esteban Lado. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Desde esa zona, María, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Henry Martin. Henry Martin. Nicolás Castillo. Y el balón. Regalado el balón. Nicolás Castillo. Y el balón. Nicolás Castillo. Y el balón. Y el balón. Y el balón está con mucha tranquilidad. Interceptando el pase. Esto puede terminar en gol. Nico Castillo. Gigantesca tajada. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Se aleja el peligro del área. Y el balón ha rechazado el balón. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Hay peligro en el pase. Ojo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Rodríguez. Rodolfo Pizarro. Miguel Layún. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Sánchez. Nicolás Castillo. Cuidado con él que puede ser. Clarita para que le vente el servicio. Buena manera de cortar. Buena la entrada pero la pelota sigue ahí. Muy inteligente el rival arrinconándolo. Presionándolo para sacarle la bocha. Dorland Pavón. Sánchez. Pase bastante peligroso. Ojo con este pase. Y ahora. Balón en sector de alto riesgo para el equipo que defiende. Esa pelota es buena. Cuidado. Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. Tanto tiempo se perdió para que le den cuatro minutos al partido. Rogelio Fruimori. Rogelio Fruimori. Rodríguez. Rodolfo Pizarro. Silcio Ortiz maneja la pelota y se acerca al arco rival. Aleja la pelota de su portería. Jesús Gallardo. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Paúl Aguilar. Paúl Aguilar. Cuidado que desde el saque de manos pueden hacer daño. Jesús Gallardo. Gallardo. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo, con más moral si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado. Henry Martin. Sánchez. Paúl Aguilar. Ibarra. Sánchez. Rodríguez. Ahí se le fue la boncha. Atento que desde ahí le puede pegar. Fácil recuperación del balón. Tiene que jugar con la cabeza bien fría. No consigue robar el balón y será lateral. Sánchez. Buscando el costado. Ibarra. Valor interceptado. Han completado la jugada. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Es un artista con la pelota. Silcio Ortiz. Avanza firme con el balón. Esto puede terminar en gol. Llega cortando bien y recupera. Las águilas tendrán una enorme ocasión de gol con este tiro libre. Y está todo listo para que se realice el cambio. Regalado el balón. Ahí va la pelota en el área. Que toque atrás. Que esa no falla. Rogelio Funemori. Rogelio Funemori. Gol. Golazo para ponerse arriba. Cuidado que hay tiempo para mucho. Fernando, decirle a los defensores que se despierten y que marquen mejor. Porque lo que ha hecho este jugador, qué carrera ha pegado, lo ha dejado todo atrás y ha marcado el gol. El partido por ahora, dos a uno. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Silcio Ortiz, en el toquetío de pelota, quieren abrir espacio. Tiene que intentar cruzarla. Absurda pérdida de pelota. Nicolás Castillo. Nico Benedetti. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Mantiene la pelota y se acerca. Qué buena forma de detener este ataque. Rodolfo Pizarro. Cuidado con esto y puede ser. Hay peligro en el pase, ojo. Esa pelota es buena, cuidado. Gran pase y puede ser. Este es fútbol asociación. Mucho pase buscando llegar al arco. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Ambos técnicos reciben modificar lo que tienen en el campo. Linda distancia, te digo, para el tiro libre. El arquero estaba distraído, siendo sus compañeros. Qué buena versión del arquero en esta jugada, Marito. Y la defensa vuelve a respirar. Tienen una... Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ahí está para cruzarla. Castillo. Gol. No más. Ahí lo tiene el perro. Aparece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Ha sido una de las mejores jugadas del partido, Mario. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad, porque venía rápido para pegarle también, es complicadísimo. Formidable cabizazo, Marito. Esto es para que cualquier entrenador... ...contra la pared, porque lo defensa por ningún lado. La verdad que no han inventado nada nuevo, pero ha sido un lindo gol. Este es un partido para guardar en el recuerdo. Y un gol majestuoso. Y sigue con la pelota. Interceptando el pase. Atentos que hay falta. Rogelio Furemoni. Hace bien la defensa, frustrando el ataque. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Ahí está, levanta la mocha. Parecía llegar con peligro, pero ahora todo esto queda en recuerdo nomás. La afición presiona, el partido sigue en empate. Y falta poco para que termine. Rogelio Furemoni. González. Tiene opción de pase. Balón cargado de peligro. Era bueno el símbolo. Aprovecharon. Atención que se vea una sustitución. Va la pelota desde el córner a la olla. Otro tiro de esquina más. El córner que llega al área. Rodolfo Pizarro. Hace bastante peligroso. Gran presión en el ataque, ojo. ¡Un rota! ¡Gol! Vaya que le ha salido bien el cambio del entrenador. Mirá. Lo acaba de poner. Y este ya ha marcado el gol. Este gol parece marcar ventaja definitiva. Y en qué momento se da. Es un gol muy valioso. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. 3-2 por el momento. Y todavía me parece. Me parece que veremos más. En cinco minutos sacan el cartelito. Paúl Aguilar. Ojo con este pase. Y ahora... ¿Será que se viene el gol ahora? Gran oportunidad para el cintro. El cintro que termina con dominio del rival. Pero pueden perderla. Rodríguez. Y esto que parecía que se estaba terminando, ¿no? Cuatro minutos le suman. Ahora que van ganando, los hinchas no quieren que le des ni un minuto de descuento, ¿eh? Porque quieren llevarse este resultado. Están muy contentos. ¡Si quiere que lo cruce! ¡Si quiere que lo cruce! Sánchez. Atinto con el pase bueno. Llegó la bocha al área y la rechazan. Silso Ortiz. Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso. Es así como termina el partido. En victoria cada resultado es importante. Y llegaron a conseguir el mejor de todos en este compromiso. Sí, una victoria necesitada de este equipo. Un equipo que siempre dijimos que podía dar más. Pero últimamente está ganando con lo justo. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. ¡Ojito! Es una gran bocha. ¡Gol! 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 De un cuarto de hora en el parque. Ahí van los pelotas en el área. Que toque atrás, que esa no falla. Rogelio Funemori. Gol. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ahí está para cruzarla. Castillo. Gol. No más. Ahí lo tiene en el partido. Gran presión en el ataque, ojo. Un rato. Gol. Vaya, que bien. ¡Gracias! 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 Gracias.